requisito es que si una del equipo cae por ley se vienen todas o sea no quiere decir de que ya cayó esta nos damos y caigamos los demás van a terminar luchando y pueden darle hasta que el otro grupo también caiga a lo que me refiero es de que no digan ahí lo vamos a soltar para no caer en el lodo eso no se vale o ganan o caen a la pila de lodo no no entendiste lo que quiere decir es que si la primera cae no quiere decir que además se van a dar por vencidas van a tratar de siempre ganar al otro equipo pero si ya se sienten que no pueden entonces entonces sí que digan me doy y todas se tiran al lodo pero el requisito es o ganan o caen al lodo no 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 tampoco tampoco hacer el tipo de trampa vaya siguiente el bueno el equipo que gane aquí serían vamos a hacer tres fuerzas vamos a hacer tres fuerzas de mujeres y tres fuerzas de hombres o sea van a tener tres oportunidades de cinco sería para que gane el mejor de cinco vamos a hacer cinco de hombres y cinco de mujeres o sea si este grupo azul gana tres tres fuerzas quiere decir que el punto por ahorita se lo van a llevar las chicas y después vamos con el de hombres si los hombres le ganan a los chicos entonces ellos van a llevar dos puntos y si ellos ganan solo uno entonces va a ir empatado y nos podemos ir a un desempate con el grupo completo pero la idea es de que aquí uno tiene que salir con punto con punto único ok siguiente juego lazo braseado eso es un lazo que está de este extremo para el otro lazo que está al otro extremo el que logre pasar más integrantes en ese lazo braseado es el que se lleva el punto grupal siguiente juego braseado en viga en aquellas vigas que están allá y abajo está en la posa de lodo tienen que ir como que son suricatas o sea agarrados del arriba de los manos y pies ajá de los manos y pies arriba pasar esa viga hasta el otro lado si no logro pasar va a caer a lodo quien gana el equipo que pase más integrantes al otro lado y como juego número 9 vamos a tener dos barriles con hielo dos barriles con hielo pero hielo 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 lleno de hielo y cada uno de los integrantes se va a ir metiendo al hielo al barril quien va a ganar el equipo vaya porque van a ver algunos que aguanten un par de segundos y se va a salir entonces se va a meter el otro integrante si ese integrante dura un minuto dentro del hielo se va a quedar ahí por un minuto pero si dentro del otro grupo todos son así como miedosos al hielo y llega un momento que ya pasaron todos y aquellos llevan como cinco entonces va a ganar el que todavía sigue con integrantes en hielo el que dicen ya nos damos nos damos porque no aguantamos más ya pasaron todos entonces gana el equipo que todavía tenga integrantes fuera del hielo si al final sólo quedan dos dos guerreros que quedan en el hielo y dicen no voy a perder no voy a perder y aguantan ahí hasta que le dé hipotermia entonces gana al que le dé hipotermia de último va número 10 y este va a ser el todos contra todos en que va a consistir va a consistir en que vamos a poner un banderín en aquel árbol que está allí donde están los globos vamos a poner un banderín en el gancho en el primer gancho y para eso van a competir prácticamente todo el grupo contra todo el grupo rojo o sea todos los azules contra todos los rojos y cómo va a ser el juego desde el murito a la cuenta del pito se van a lanzar todos y la única salida de esa de esa zanja de agua es la escalerita que está al centro el primer equipo que logre que un integrante suba por esas escaleras llegue hasta acá la parte de arriba escale el árbol y baje el banderín se lleva el punto cuál va a ser la misión de los dos grupos impedir que el otro grupo baje el banderín la única el único punto de salida va a ser la escalera de ahí no puede salir nadie por otro lado aunque se está ahogando Fátima aunque se esté ahogando vaya entonces entonces la cara que pone vaya entonces como les decía yo antes esto es un juego y eso no lo olviden nunca en ningún momento o sea que tampoco van a poner la vida de su contrincante de riesgo esto es un juego y es para divertirme para divertirme para divertirme ajá entonces eso quiere decir que si su contrincante lo tiene ya dominado solo tenga agarrarlo pero tampoco se le ocurra meterlo al agua y que no pueda respirar para que no pueda pasar sino que va a ser una fuerza así así normal o sea nada de golpearlo nada de gruñarlo nada de morderlo nada de nada 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 fuera de un juego de amigos ok entonces estos son los 10 juegos que tenemos que desarrollar el día de hoy hay algo más no entonces al final vamos a ver que grupo tiene mayor puntaje y ese grupo ese equipo se lleva los 300 dólares ok aquí tenemos a dos asistontas asistontas coja venga para acá vaya las asistontas van a ser de la siguiente manera primero mientras yo se las presento a ellos ustedes van a tener una reunión como grupo y van a elegir al capitán nuevo o elegir si queda el capitán que ya está los capitanes ahorita no tienen voz mejor hagamos una cosa ustedes se quedan allí y dejen a su equipo que se reúna por aparte para que ellos decidan si eligen vienen con un nuevo capitán o quedan ustedes como capitanes así que ustedes ustedes quédense ahí y ustedes se quedan allá y todavía no escuchen todavía las indicaciones aquí las asistontas tenemos dos porque aquí la asistonta Elizabeth va a llevar el puntaje el puntaje global no el puntaje quien más inteligente ustedes dos ninguna ninguna vaya entonces quien gana menos pata así entonces usted al final y usted tiene que quedarse moviendo vaya entonces la Johanna va a llevar el puntaje por juego o sea que ella va a llevar si los rojos ganaron siete parejas digo digamos siete integrantes pasaron en el lazo y el otro solo pasaron tres entonces ella le va a dar el puntaje al grupo y le va a decir a la Johanna en el juego número uno el grupo azul lleva un punto y ella entonces ella va a llevar el grupo azul grupo rojo y el puntaje que van logrando y ella va a llevar el puntaje por cada juego ella va a tener el puntaje global y ella el puntaje por juego y el puntaje del juego se lo va a pasar y pasando a ella para ir viendo cómo vamos ok entonces puede no entendió pero ya va a entender vaya entonces no sé si ya tiene numerados los juegos número uno número dos número tres sí pero no lo hicimos yo le dije todavía vaya mencionando sí ahí lo ven mencionando van a poner eso no pasa nada en el cielo de menos vaya entonces grupo rojo y grupo azul los dos capitanes separados y ustedes azul lleven a un consenso a cuando hayan el espéreme cuando hayan elegido el capitán o sepan si el capitán que está ya abandonado va a ser su capitán entonces vamos a dar el tiempo para que elijan el nombre del equipo porque cada equipo va a tener un nombre diferente aparte del color también van a tener un nombre así que reúnense y elijan el capitán del equipo ahorita soy el capitán no menciona el nombre del equipo el equipo si si se lesiona o algo quien queda armando armando es que tenga más recital si se lesiona aquí vaya vaya o sea ahí ustedes lejos chicos porque tienen liderazgo chico 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 ahorita no estamos de táctica, ahorita estamos nomás el nombre todos están de acuerdo no hay ninguna disputa de jerarquía entonces ustedes ya se pueden deshacer y ustedes también ya se pueden deshacer vamos a llamar a un representante del equipo rojo y un representante del equipo azul representante del equipo rojo representante del equipo azul hola siempre metida Jessica venite acercate no están huevonas venite aquí por lo menos venite cabal sentite parte de nosotros vaya entonces entonces con las asistontas anda si necesitan una silla de ruedas por la yoha chineada y eso me trae para mi comida no es comida vendas trae por si nos quebramos gracias querés participar pero no te vas a ir como hiciste con los bailes segura te vamos a conseguir una pareja entonces una pareja chica una pareja mujer ya te vamos a conseguir una una pareja chica una pareja mujer que rápido la convención ajá vaya ok ya la convencieron ok vaya está segura usted lo que está haciendo no pero pero está dispuesta a entrarle si esa es la actitud vaya entonces tenemos dos nuevas integrantes